por su apoyo en el proceso de la restauración de la consagrada imagen del santo Cristo yacente del Calvario Guatemala de la Asunción, noviembre 19, 2015 por favor un aplauso también como siguiente punto tenemos la entrega de la imagen del Cristo yacente del Calvario luego de su conservación y restauración por parte de las autoridades oficiales y restauradores a cargo del proyecto la entrega la hace el licenciado José Luis Menéndez Ronquillo viceministro del Patrimonio Cultural y Equipo de Restauradores por favor el aplauso para él autoridades gubernamentales, municipales, eclesiásticas, académicas que nos acompañan respetables profesionales, restauradores integrantes de las hermandades y fieles católicos de Guatemala invitados especiales amigos de la prensa, señoras y señores no pueden imaginar ustedes la profunda emoción que siento en este hermoso acto ¿por qué? porque se trata de un acto realmente solemne y de enorme trascendencia para el país en un momento en que Guatemala vive enormes desafíos hoy nos complace enormemente compartir con la comunidad religiosa este acto trascendental en la que se entrega el Cristo yacente del Calvario luego de un profundo proceso de intervención este ministerio y en nombre de las autoridades de gobierno se enorgullece de haber trabajado a través de esta unidad especial de conservación y restauración de bienes que es Cerebien y ese equipo brillante y maravilloso que más que profesionales son amantes profundos del país han hecho un trabajo magnífico digno de admiración del mundo para llegar a feliz término a la entrega de esta noche a sus custodios mis felicitaciones para todos ellos la población guatemalteca puede estar segura y convencida como ya lo vieron que se hizo lo mejor sin duda alguna la imaginería de Guatemala la imaginería religiosa es uno de los elementos más importantes del patrimonio y de la identidad emblemática de Guatemala y por ello se le da la importancia a esta enorme expresión que no puede llamarse la pieza ni siquiera obra de arte porque va mucho más allá va a la entraña del pueblo de Guatemala y que hoy nos reúne en este hermoso salón invito a los fieles guatemaltecos y del mundo a que se acerquen a compartir su fe con el Cristo yacente del Calvario y aprecien la belleza profunda de esta obra excepcional no sólo por su valor religioso sino también por su valor cultural y lo que representa en realidad para nuestra sociedad para la convivencia y la paz hago un llamado a todos los ciudadanos a que conserven y preserven el patrimonio cultural de Guatemala es un legado que hemos recibido y que debemos dejar para las próximas generaciones y en un mundo atormentado por la turbulencia de falta de amor es el patrimonio cultural de Guatemala el que nos está uniendo hoy podemos decir con este hermoso trabajo este brillante y fantástico trabajo que han hecho nuestros equipos podemos decir que la cultura también puede ser el motor del desarrollo de este país a todos ustedes gracias por permitirme el honroso honor de estar aquí compartiendo este hermoso y trascendental momento que sin duda sin duda alguna quedará para los anales de la historia del país como otros capítulos de la historia de las que nos han narrado muchísimas gracias 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 para este momento me han encargado por favor a los medios de comunicación yo sé que la emoción es grande pero tal vez podemos tomar parte de nuestros lugares por las personas que se encuentran atrás de ustedes ya que es el momento que nos ha movilizado hasta este lugar en este instante llega el acto de revelación de la consagrada imagen del Cristo y asente del Calvario así que por favor vamos a pedirles en este instante que permanezcan en sus lugares ya que es un momento como dijimos en un inicio histórico es un momento que vamos a guardar en nuestra memoria así que en este instante tenemos el acto de revelación de la consagrada imagen del Cristo y asente del Calvario suplico a los miembros de la hermandad ponerse de pie y vamos a cantar todos es hora de alabar a Dios es hora de glorificarle es hora de decirle te amo es hora de alabar a Dios todos es hora de alabar a Dios es hora de glorificarle es hora de decirle te amo es hora de alabar a Dios digamos todos es hora Cristo imagen visible del Padre por favor un fuerte aplauso para este momento momento que nos roba las palabras nos roba lágrimas momento que definitivamente hemos estado esperando durante días horas meses y el día de hoy es una realidad gracias a todas las personas del equipo de restauración a la paciencia de todos los fieles católicos a la paciencia de un pueblo católico que se mueve por fe a todas esas personas de los medios de comunicación que han estado esperando insaciablemente este instante un instante lleno de fe que tenía misterio pero que el día de hoy viene definitivamente a cerrar el círculo de dudas muchas gracias a todos que nos están acompañando vamos a continuar con nuestro acto protocolario por favor si podemos tomar nuestros lugares muchas gracias por tomar nuestros lugares en este instante más adelante vamos a brindar una sesión de fotos así que por favor tomemos nuestros respectivos lugares para continuar con este acto de entrega de nuestra imagen de el santo cristo y aceite del calvario tenemos las palabras de agradecimiento por parte de la iglesia católica de guatemala a cargo del presbítero julio alejandro barrios para quien pido un fuerte aplauso en este momento por favor hermanos y hermanas muy buenas noches en este día histórico de nuestra guatemala de nuestra iglesia gracias a quienes han intervenido con su profesionalismo de historia y a reconocimiento su profesionalismo en la conservación Luis Manuel y su equipo al ministerio de cultura y deportes y cada uno de los departamentos que ha intervenido realmente como les he dicho este es un día histórico y hay que conocer la historia de nuestra guatemala para poder conocer el porqué de nuestras imágenes el porqué el valor no solamente son un objeto de arte como se ha dicho que si no son un objeto de piedad y nuestra iglesia en guatemala particularmente ha sido marcada por esa religiosidad popular y sobre todo por las imágenes de pasión que han realmente marcado la devoción y el amor de nuestro pueblo católico para poder acercarse a Dios cuando uno se acerca a una imagen de pasión realmente reconoce la cercanía de Dios con nosotros un Dios que sufre pero que nos da esperanza y a través de sus imágenes y de esta imagen del Cristo yacente del Calvario miles de personas a lo largo de la historia tanto en la ciudad antigua Guatemala como acá en nuestra Guatemala Asunción se han acercado y muchas ahí han manifestado su fe han confiado en la misericordia de Dios han confiado realmente en esa cercanía de un Dios que ha sufrido con nosotros pero que nos llama a resucitar con él hoy de alguna manera aunque es una imagen de un Cristo yacente debemos también resucitar junto con su pueblo resucitar la fe y descubrir realmente esa restauración esa renovación en el momento nosotros también hemos sido dañados en nuestra historia con tantas situaciones de vida pero al ver restaurar esta imagen debemos también nosotros de ver en quienes han realizado esta restauración como nosotros también restaurar nuestra vida nuestra fe nuestra confianza en Dios y en nuestra misma iglesia así que muchas gracias a todos ustedes que han intervenido en la restauración de esta imagen al Padre Manuel de Jesús párroco del Calvario por motivar realmente también esa transformación en la pastoral del Calvario también en la misma hermandad no es una tarea fácil esa historia tiene realmente algo que ha ido marcando y ahora como se ha dicho es el seguir construyendo la historia pero una historia realmente que valga y que ayude a retomar la fe y el amor a Cristo que se ha entregado por nosotros así que muchas gracias a ustedes en nombre del Señor Arzobispo y sobre todo del pueblo de Guatemala porque como se ha dicho aunque es una imagen religiosa una imagen de nuestra iglesia también es un patrimonio algunos han mencionado por qué no se vende todo aquel patrimonio realmente no es de alguien no tiene un valor es realmente ese valor de la humanidad que hemos representado en las obras de arte lastimosamente muchas de aquellas han sido vendidas han sido en algún momento expuestas a lugares donde ya no se venera ni se le conserva adecuadamente procuremos nosotros que amamos no solamente las imágenes por arte sino por fe realmente procurar siempre su conservación su devoción y el amor realmente hacia ellas para que encontremos la alegría de Dios también en nuestra fe que mostramos en esa devoción particular muchas gracias muchas gracias y feliz noche en este momento tenemos la oración final ante la consagrada imagen del Cristo yacente del Calvario a cargo de nuestro presbítero Manuel Chilín párroco del Calvario para quien pida un fuerte aplauso en este momento por favor les invito a ponerse de pie en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre Santo Señor de Gloria y Majestad en esta noche te alabamos te bendecimos te damos gracias por el don de la vida por el don de la fe porque nos llamas a servirte con alegría y sencillez te damos gracias porque a través de la veneración de esta imagen de tu Hijo has entrado en el corazón de muchos guatemaltecos has derramado tu bendición abundante a lo largo de los siglos gracias Señor porque al venerar esta imagen recordamos tu sacrificio tu gran amor gracias por tantos hombres y mujeres que reciben tu consuelo tu fe y tu esperanza hoy te pedimos para que derrames tu bendición sobre todos los aquí presentes sobre todos los que cada día en silencio te veneran en tu templo elevan una oración encienden una vela gracias por la fe que has depositado en nosotros los guatemaltecos te pedimos por aquellos que aún no te conocen por aquellos que aún no entienden el significado de venerar tu imagen por aquellos que en su corazón tienen odio discordia y enemistad Señor Jesús envía la luz de tu Espíritu Santo sobre todos nosotros Amén digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hábase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a Dios que ven a la Virgen Dolorosa Reina de la Paz Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y ahora en la muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo María es Madre de gracia Madre de misericordia infinitamente sea alabado te adoramos oh Cristo y te bendecimos el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén en este momento es el instante de fotografías oficiales del evento así que por favor vamos a pedirles a las personas que permanezcan en su lugar invitamos por favor a los sacerdotes a que nos acompañen en esta fotografía oficial que nos acompañe en esta fotografía que nos acompañe a la próxima en esta fotografía y a la próxima en esta fotografía Gracias. Muchas gracias. Continuamos con esta parte final del acto de entrega. Seguidamente vamos a pedirles a todos, por favor, que tomen sus lugares para finalizar este acto de protocolo. Ya que vamos a tener una invitación, vamos a pedirles que tomen sus lugares, luego les vamos a dar una noticia que definitivamente a todos les va a agradar en gran parte. Vamos a invitarlos a todo el público presente, pero en especial a los sacerdotes que inicien esta visita sin subir al estrado para poder contemplar nuestra imagen del Santo Cristo yacente. Así que vamos a invitar a todo el público presente, pero primero vamos a darle paso a nuestros sacerdotes que puedan ellos pasar en primera instancia para poder venerar a la consagrada imagen. Lo pueden hacer formando una fila en orden y en silencio con mucho respeto, por favor. No pueden tocarlo, no pueden besarlo, por favor. Ni pueden detenerse a tomar una fotografía, por favor. Con mucho respeto, en silencio, sin tocar la imagen, cuidemos nuestro patrimonio. Con mucho respeto, en silencio, sin tocar la imagen, cuidemos nuestro patrimonio. Seguidamente les vamos a invitar para que nos acompañen afuera en los corredores a la exposición fotográfica y a un vino en honor a este acto de entrega. Les queremos recomendar, por favor, ya que tenemos la oportunidad de hacerlo en este instante, hay una observación interesante. Me gustaría que nos prestaran atención. No ingresar nuevamente a este salón con bebidas, ya que tanto las paredes como el piso es original y por conservación necesitamos seguirlo cuidando. Entonces, las bebidas las podemos tomar afuera. Por favor, la fila de las personas que van a pasar en este instante. En orden, puede todo el público pasar a visitarlo, como dijimos en un inicio. Por favor, invitados especiales, podemos esperar que la prensa se detenga un momento. Nuestros invitados especiales que tenemos en este instante, en las primeras filas, por favor, pueden pasar seguidamente en orden de las filas, por favor. Y les agradecemos por haber venido a este acto de entrega de la consagrada imagen del Santo Cristo y asente del Calvario. Cristo, imagen visible del Padre. Muchas gracias por acompañarnos y tengan ustedes una bendecida noche. Gracias.